Buenos días, ¿los podía comentar esta serie de allanamientos que se han realizado en el día de la fecha? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, junto con personal de las distintas áreas de acá, dependiente de la Dirección de Seguridad Interior del Cutralco, se llevó a cabo una serie de siete allanamientos, el barrio Peña y Trapún, Brentana, acá en el Otaño. Así que, bueno, ahí en el Peña y Trapún hemos tenido el secuestro de tres motocicletas que, bueno, fue autorizado por la Fiscalía Actuante para verificar la procedencia de esa motocicleta debido a que en uno de los domicilios que allanamos, cuando verificamos la documentación de estos vehículos, no tenían nada la familia. Así que, bueno, se procedió a retirar esos vehículos de ese domicilio y se va a hacer el trabajo a través de la parte de su trayectoria automotora. ¿Hay algún demorado? No, en la fecha no se demoró a ninguna persona, pero, bueno, de todas formas son hechos que vienen por denuncias de tipo de mucha violencia, por amenaza de arma, abuso de arma. Así que se va a seguir investigando y, bueno, estos domicilios, obviamente, van a quedar registrados para hacer el control respectivo a futuro. ¿Solamente las motos fueron secuestradas nomás? ¿No hubo ninguna otra cosa? En lo que es este operativo del día domingo, hemos secuestrado tres motocicletas, que, bueno, el día luna, acá el coordinador va a ampliar con respecto a lo que es las marcas. Y ese día los resultados que hemos tenido hasta el momento. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.